Música Vamos a empezar con el primer para la sombra en el ojo Difuminamos con una esponjita previamente humedecida Y sellamos con una sombra clarita Para la sombra de transición vamos a utilizar un café Muy claro Este es de la paleta EP15 De Dermatiz La vamos a aplicar de afuera hacia adentro Música Con otra brochita para difuminar Vamos a tomar un tono café Más oscuro También que sea mate Mi tono de preferencia Y lo aplicamos También de adentro De afuera perdón hacia adentro Un poco más abajo Música Comenzamos con poquito producto Y ya dependiendo de la intensidad que queramos dar Vamos agregando un poco más Música Para aplicar el glitter que voy a utilizar Va a ser en este tono turquesa Voy a poner una sombra base Que sea de un tono similar al glitter Vamos a agarrar con una brochita sintética Un poquito del primer que utilizamos Y nos vamos a marcar En la almendra Hasta donde queramos sacar la sombra con el glitter Con una brochita suelta Vamos a tomar la sombra Y aplicarla donde colocamos el primer Música Hacemos lo mismo en el otro ojo No se preocupen si se manchan Se pasan así como aquí Ahorita vamos a difuminar esta línea Música Con la misma brochita que usamos antes Vamos a tomar Vamos a tomar Un poquito de la misma sombra De la sombra café Muy poquito Y vamos a Tratar de perder Un poquito La línea tan marcada Música Con la que usamos primero Tomamos de la sombra café clarita Y la ponemos también Para difuminar un poco Música Ahora sí Con el delineador Inquilar Vamos a aplicarnos En donde pusimos Toda la sombra De mi núcleo Música 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 Ahora vamos a esperar al que seque Con la sombra que pusimos al principio La color vaina y ya Vamos a tomar con una brochita limpia Y vamos a Ponernosla En el arco de la ceja Música Para dar luz Y difuminar un poco También las líneas Música 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 Todas las sombras que estoy utilizando Que sean de preferencia Mate Las que yo estoy usando son mate Y si ustedes tienen también De preferencia Porque con el brillo del glitter Luego vamos a vernos Muy exageradas Música Si le queremos dar un poquito Más de profundidad Podemos tomar un poco De sombra negra Con una brochita Para difuminar No las redonditas Música Y solamente en la punta Hacia adentro Música Metemos un poquito Música 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 Ya que seco el El pegamento del glitter Vamos a enchinar las pestañas Para ponernos las postizas Música 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 Comparte este video Y hagamos crecer esta comunidad De chica latina Y recuerda seguirnos En nuestras redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y en Youtube Dale click a la campanita Para que te lleguen Todos los videos Que te voy a estar compartiendo Música 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 Música